Cuando uno habla del futuro del trabajo, del trabajo del futuro es un desafío en un momento de gran incertidumbre en el mundo. Tenemos que primero encontrarnos en un punto de partida, y en el punto de partida no todos estamos en igualdad de condiciones. Las desigualdades son muy fuertes, por lo tanto, para hablar del futuro del trabajo o del trabajo del futuro, tenemos que plantearnos una transición justa. Y esto no quiere decir porque yo me oponga como trabajador o como dirigente sindical o representante de la CGT a la modernidad, a los cambios tecnológicos, a la cibernética. No, todo lo contrario, los trabajadores somos parte de la dinámica del cambio y del movimiento. Por eso buscamos los trabajadores tener organizaciones sindicales que tengan una dinámica, una presencia, una representación que tenga capacidad de dar una propuesta con un colectivo de respuesta a la necesidad del trabajador y su familia, el reentrenamiento laboral, la capacitación laboral, incorporar la nueva tecnología para ver cómo nos ubicamos los trabajadores y tener la oportunidad que los gobiernos, los empresarios y los trabajadores tengamos la capacidad de reaccionar a tiempo pre-ocupándonos, es decir, pre-ocupándonos, anticipándonos a esos acontecimientos como para que esta nueva alternativa, este cambio que se da, nos dé la oportunidad de mejorar las condiciones sociolaborales de nuestra humanidad. Gracias. 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 Gracias.